En esta oportunidad me encuentro en que se antepeque la libertad, compartiéndoles parte de las tradiciones y costumbres que se dan acá en El Salvador y parte de la Ciudad de América. Se trata del día 12 de diciembre, que se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. Tanto en México como el resto de Latinoamérica celebran este día, como lo pueden ver. Aquí estamos en Quezaltepeque y el señor alcalde municipal, acompañado por la reina de las fiestas patronales. Acá pueden ver la gran cantidad de peligreses que este día se dispone a venerar a la Virgen de Guadalupe. Este video en especial lo quiero dedicar a mi amiga Guadalupe, que nació un 12 de diciembre y que debido a su santo, le nombraron a ella a sus padres Guadalupe. Así que Guadalupe, para ti un saludito desde acá, desde El Salvador, Centroamérica. Te saluda Jason Galvez y te deseamos en nombre del equipo del youtubero salvadoreño, una feliz fiesta de tu alicio. Y como pueden apreciar, acá en pantalla están observando lo que es una yunta de bueyes que va bien decoradita, como lo pueden apreciar ustedes acá en pantalla. Hola chica, ¿qué tal? ¿Cómo te sentí en participar este día? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Katherine y es una experiencia muy bonita. ¿Qué es lo que llevas entre tus manos? Este es un pomal que usaron las indias para echar tortillas. Ah, ya. ¿Y estás representando a la colonia? San Jacinto. Bueno, un gusto. Gracias por darnos sus palabras acá y tus impresiones, como pueden ver. Estas son de las típicas y tradicionales carretas que han desfilado este día. Hola, ¿pueden ver? Aquí hay otra carreta, como lo pueden apreciar en pantalla. Saludos. Hola. 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 Chao. 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 Y aquí tenemos otra carreta, como pueden ver, y esta está decorada con flor de caña. Y aquí llevan a estas niñas. Hola. Hola. Salud. Hola. Pues bien, acá pueden ver el resto del desfile y como estamos viendo, ¿qué tal la procesión, qué tal la experiencia? Excelente. La verdad es que está muy bonito, muy fervoroso el pueblo de Quezaltepeque. Y aquí, entre tus brazos, ¿a quién tenés? A mi sobrinita. Tu sobrinita. Sí. Es la primera vez que ella participa. Es la primera vez que prometió a su mamá venir a la procesión el primer año que pudiese. Bueno, un gusto, bendiciones. Gracias, igual. Sigan adelante. Y acá, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sentís participar en esta procesión? Muy bien, porque este es algo nuevo y tenemos que aprender sobre María y Jesús y estar en procesiones así, vestidos de India, es algo que tenemos que recordar y hacerlo todos los años. Un saludo a todos los que van a ver este video, tus amigas o alguien que esté afuera en el país. Un saludo a todos los que me ven y espero que el siguiente año puedan ustedes venir aquí a celebrarlo. Gracias, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Rocío. Rocío, gracias por tus palabras. Tenemos otra parroquia que está celebrando. Gracias, señora. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Gracias. ¡Vamos a esperar la casa! Hola, unas palabritas rapiditas para todos los miembros. Pues alegres, contentos, como pueblo católico en esta fecha tan especial para toda América Latina, es que celebramos a Nuestra Señora de Guadalupe. Un saludo a todos los que a través de esta señal, pues llegan, pues están compartiendo con nosotros, ¿verdad? Esta fiesta solemne que celebramos Nuestra Señora de Guadalupe. Y damos a Nuestra Madre Santísima, que ella que es la Emperatriz de América Latina, nos alcance la paz a través de sus intercesiones, junto a Monseñor Romero, nos alcancen esa paz de Cristo en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga a todos. Estas palabras fueron de parte de... Del Padre Roque Regalado. Soy el párroco de nuestra parroquia, Nuestra Señora Reina de los Mártires. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Bueno, y estas fueron las palabras del párroco que estuvo a cargo de este destino. Como pueden ver. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien. Bien. Sí. Besiste a tu hija de India. Sí, como todos los años. Ay. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció la experiencia de esta vez? Bien. Bonita, como siempre. ¿Qué le vas a decir a todos los que van a ver este video? Pues que las próximas procesiones no se nos queden. Que nos acompañen. Bueno, bueno. Un gusto de saludarte. Gracias. Estamos aquí compartiendo estas imágenes que nos pueden apreciar. Estamos acá compartiéndoles estas imágenes. Nos despedimos en este video reportaje desde acá, desde Quesaltepeque. ¡Adiós! 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 Gracias.